¿Acaso realmente son las MIPIMES las culpables de la falta del efectivo en los bancos? El cálculo del gobierno, al parecer, era que las importaciones no fueran tan altas ni centradas en la comercialización de productos de primera necesidad. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes, esperamos sus opiniones y en los comentarios comenzamos. Si bien las MIPIMES no son las culpables de la falta actual de efectivo en los bancos cubanos, en efecto sí son las principales responsables, es que tan solo por existir y funcionar exitosamente, a pesar de estar ceñidas en la marginalidad en la que fueron concebidas con el estrecho nicho de mercado cedido y de limitaciones de financiamiento dentro del país, pusieron a tambalearse al sistema bancario. Las soluciones que las MIPIMES buscan para salir adelante afectan per se a la estructura financiera estatalizada. Es claramente el sistema el único culpable, que les impone reglas y trabas absurdas y los obliga a buscar alternativas. Luego estas terminan golpeando al propio sistema como un boomerang. La traba que repercute directamente en la falta de efectivo es la obligación de pagar las importaciones con dólares del extranjero, lo que dicho de otra manera es la imposibilidad de adquirir dólares en los bancos nacionales o de utilizar desde Cuba los que adquieren en el mercado informal. Como sea de problema, el boom importador del sector privado ha multiplicado exponencialmente la circulación monetaria, que no pasa por el sistema financiero oficial. No existe forma de que las MIPIMES reciban mes tras mes una inyección de dólares desde el exterior para pagar sus importaciones sin retorno, así no funcionan los negocios. Si alguien lo concibió así, no estaba en su sano juicio. La fuente de divisas de las MIPIMES terminó siendo las remesas que reciben las familias desde los Estados Unidos. Cada MIPIME necesita al menos un agente de confianza en Estados Unidos que reciba vía serie la transferencia de los dólares a una cuenta de allá, y aquí en Cuba varios agentes de remesas en los barrios con la confianza de los familiares para una vez hecha la transferencia entreguen aquí los pesos cubanos al cambio del mercado informal, deducida una tasa como comisión que oscila entre el 5 y el 10 por ciento. El dinero en pesos para cubrir ese cambio no se agota como en el banco, porque proviene de la recaudación de las MIPIMES que siempre tienen ofertas. Luego, las familias que reciben el dinero lo usan para sus gastos, pero entre el 80 y el 90 por ciento de sus compras las hacen en las propias MIPIMES y en el mercado informal que tampoco pasa por el banco. De esta manera se cierra un ciclo de circulación de dinero, dejando el banco casi ignorado por completo. Se volvió innecesario y hasta un obstáculo por las colas excesivas la ineficiencia de los cajeros, casi siempre sin dinero desde que comenzaron, mucho antes de esta crisis y la presión fiscal que obliga a burlar el fisco para garantizar la viabilidad. De esta manera es muy poco el dinero que circula en el sistema bancario, apenas los impuestos, el pago de las tarifas telefónicas y eléctrica, las multas y cosas así por el estilo. La idea de obligar a que las importaciones no fueran a cargo de las divisas ya existentes dentro del país, sino que se buscara otra fuente en el exterior, fue inteligente en el sentido de estimular las remesas. Sin embargo, como toda idea distorsionada, ha terminado por tener una connotación negativa al auto excluirse de la circulación monetaria. Con el uso de dólares del exterior para realizar sus compras, los bancos nacionales terminan por quedar fuera del negocio, no solo con respecto a los dólares, sino también con los pesos. Al final, las MIPIMES son grandes compradoras de dólares en el mercado informal y venden preferencialmente en divisas, al cash o por transferencia, a sus clientes mayoristas y minoristas porque los necesitan para cambiarlo por dólares depositados en sus cuentas en Estados Unidos, a los familiares de los inmigrantes que financian su travesía migratoria vía Nicaragua México. El cálculo del gobierno, al parecer, era que las importaciones no fueran tan altas ni tan centralizadas en la comercialización de productos de primera necesidad, pero la crisis de desabastecimiento ofrece un nicho de mercado lucrativo y seguro para comenzar a tener utilidades rápidas y no se puede planificar el emprendimiento ni la iniciativa privada que es espontánea y que busca su propio camino donde hay oportunidades. Teniendo en cuenta que el sector privado formal representa el 15% del PIB. Junto al mercado informal, se podría deducir que se mueve un porcentaje tres veces mayor del circulante en dinero nacional y gran parte de las divisas del mercado informal, y no pasan por el banco, ni necesitan del banco, ni confían en el banco, entonces ahí está la génesis de la crisis de efectivo. Pero, ¿qué sucedería si el gobierno obliga a las MIPIMES a depositar el efectivo en los bancos o les controla el dinero mediante la bancarización forzosa? De pronto, si lo hacen sin el banco que les cambie los pesos por divisas que necesitan para financiar sus importaciones, las condenaría a la quiebra porque les quitaría la capacidad de financiar las remesas con el dinamismo que conlleva y también con las limitaciones fiscales que implicaría. Para que las MIPIMES sigan funcionando, necesitan al menos la contemplación de estas operaciones bancarias actualmente informales dentro de sus operaciones legales, además de un funcionamiento diligente y eficiente de los bancos, algo que nadie cree posible sin una reforma real de la economía cubana. La crisis del efectivo y la disfuncionalidad de los bancos es otro capítulo más de la crisis sistemática del modelo imperante del partido único, estatista y planificado. La verdadera solución a este y a todos los demás problemas nacionales pasa por un cambio verdadero que transforma a Cuba en una democracia con apertura creíble al mercado, pero el partido comunista lo impide y persiste en la continuidad de lo que no funciona, de lo que nos ha traído a esta situación de miseria, división y diáspora. Mientras tanto, el dólar continúa bajando su precio en el mercado informal cubano, según el medio independiente El Toque, que analiza el comportamiento de las monedas en el mercado informal de la isla en tiempo real. El dólar se vende a 218 pesos y el euro también experimentó una caída de 3 pesos con respecto al día viernes y se comercializaba a 225 pesos. Por su parte, la moneda libremente convertible, MLC continúa en 205 pesos. El precio de las divisas de referencia en el mercado negro estuvieron al alza durante el mes de julio y buena parte de agosto. El pasado 16 de agosto, la moneda estadounidense se cotizó por primera vez en 250 pesos y se mantuvo estable en ese precio durante una semana. Sin embargo, el 23 de agosto, las tres monedas comenzaron a descender paulatinamente, evidenciando la inestabilidad del mercado informal de compra-venta de divisas en Cuba. Tras meses de progresiva devaluación, el peso cubano ha frenado su caída y ha comenzado a remontar. Un análisis del economista Pavel Vidal para el token achaca el brusco descenso de las divisas en el mercado informal a los efectos de la bancarización y sufra ya dos efectos claves, comerciales y especulativos. La bancarización ha puesto barreras a la operatoria de las MIPIMES. Muchas han cancelado contratos, especialmente con entidades estatales, frenando su actividad e importaciones. Esta reducción de la actividad resulta en una menor demanda de divisas, lo que ha llevado a la apreciación del peso cubano. Es una muestra del impacto recesivo de la bancarización en el sector privado, explicó. Vidal estima que hay otro efecto contenido en el aumento de la oferta de dólares y euros porque las personas intentan vender sus divisas rápidamente por temor a que su valor caiga aún más. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.